A ver, la lista de la compra. Lechugas, arándanos, fosquitos... ¡No, que estrozo de mierda! ¡Ay, no, es el yayo! Vengo a atormentarte como cada año. Soy inmune a tus provocaciones. ¿Quieres que lo intente? Adelante, no podrás sacarme de mis casillas. Dragon Ball GT es mejor que el Z. Te voy a dejar la cara como un gormiti.